Hola crocheteros, bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial, yo soy Angie el día de hoy vamos a aprender a hacer esta bonita flor en crochet tunecino tiene 8 pétalos y tiene un pequeño aplique en el medio, es muy bonita y podemos realizarla en cualquier material yo estoy utilizando ahora un algodón recomendado para agujas 5 milímetros con la aguja de 5 milímetros también, pero tú lo puedes hacer en el que desees vamos a comenzar entonces a realizar el centro de la flor, iniciamos con un anillo mágico y sobre este anillo mágico vamos a realizar 8 medios puntos u 8 puntos bajos, como lo llames tú una vez tenemos los 8 puntos bajos, cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto de la vuelta ya tenemos la base o el centro de nuestra flor para la primera hilera de pétalos vamos a realizar 4 cadenas tratemos de hacerlas un poco flojas, 4 cadenitas para nuestro primer pétalo vamos a trabajar sobre las cadenas bases, en la parte de atrás de la cadena, sobre la tercera hebra esta hebrita que se ve aquí atravesada se llama la tercera hebra y allí vamos a tomar cada punto de los que vamos a trabajar para este punto tunoncino vamos a ingresar la aguja en esa tercera hebra que vemos aquí, en la parte de atrás ingresamos, lazamos y traemos la lazada dejándola pendiente luego en la segunda cadenita vamos a hacer exactamente lo mismo ingresamos allí en la tercera hebra que es la que se ve atravesada en la parte de atrás traemos la lazada y la dejamos pendiente vamos a hacer lo mismo sobre las 4 cadenitas que tenemos de base ingresamos, traemos la lazada y la dejamos pendiente tenemos ya 4 aritos en la aguja, nos falta la última esta sería la cuarta cadena, tenemos 5 y ahora lo que vamos a hacer es en el mismo punto de base donde comenzó la cadena vamos a realizar la última lazada para que nos queden en total 6 luego vamos a tomar lazada y vamos a ir pasando de dos en dos para volver otra vez al inicio de esta hilera esta es la primera vuelta del punto tunecino enlazamos y pasamos de dos en dos hasta el final ya tenemos nuestra primera hilera y aquí se nos formaron unos palitos o barritas verticales sobre esas barritas vamos a seguir tejiendo de la misma manera metemos la aguja por esa barrita vertical traemos la lazada y la dejamos pendiente vamos a hacerlo así hasta llegar al final vamos a tener que parecen dos barritas, vamos a tomarlas juntas estas dos, traemos la lazada y la última que vamos a realizar va a ser sobre el punto base donde estamos trabajando y allí ya tenemos toda la hilera, tenemos 6 aritos en la aguja continuamos tomando lazada y vamos a devolvernos sacando de dos en dos hasta llegar al final y allí ya completaremos nuestra segunda fila de punto tunecino para estos pétalos vamos a realizar en total tres filas de punto tunecino puedes hacerlo de un poco más si quieres un poquito más grueso yo lo voy a dejar de tres filas me parece suficiente y aquí ya me voy a devolver para la última fila teniendo ya la última fila de punto tunecino lo que voy a hacer es a deslizarme hasta la base para comenzar con el nuevo pétalo tomo igual los palitos que me quedaron allí de forma vertical y por allí voy a hacer puntos deslizados para llegar hasta el centro de la flor nuevamente de esta forma recuerden que los últimos se toman los dos junticos que se ven allí que parecen uno así y luego deslizamos en la base nuevamente donde estamos trabajando todo el pétalo con un punto deslizado en esta primera hilera vamos a realizar cuatro pétalos quiere decir que vamos a saltarnos un punto de por medio para que nos queden los cuatro pétalos ahora en el siguiente punto lo que vamos a hacer es un punto deslizado tomando la hebra solo la hebra de adelante y luego deslizamos en el siguiente punto tomando ambas hebras porque allí es donde vamos a realizar nuestro siguiente pétalo y aquí en adelante es simplemente repetir lo mismo hasta tener los cuatro pétalos aquí ya terminé los cuatro pétalos me queda un punto de por medio y en este punto lo que vamos a hacer es a comenzar a realizar los pétalos de atrás recuerden que habíamos dejado un punto de por medio entre cada pétalo con la hebra trasera disponible entonces lo que voy a hacer es deslizar sobre esa hebra trasera un punto deslizado y allí es que voy a realizar nuestro nuevo pétalo en la parte de atrás dos cadenitas vamos a realizar seis cadenas para hacer nuestro nuevo pétalo y lo hacemos de la misma manera que hicimos los iniciales trabajando sobre la hebra trasera de base exactamente igual solo que nos vamos nos va a quedar un poco más grande y trabajamos el punto tunecino durante tres hileras exactamente igual que los anteriores terminado mi primer pétalo voy a buscar en la parte de atrás donde se encuentra esa hebra que habíamos dejado disponible para el segundo y allí voy a deslizar para realizar el segundo pétalo busco esta hebra que estaba en la parte de atrás y allí deslizo para realizar el segundo pétalo y de esta manera repetimos las mismas instrucciones para que nos queden los pétalos en la parte de atrás con seis cadenas un poquito más grandes que los de adelante ya terminé acá mis cuatro pétalos como ven quedaron en la parte de atrás y quedaron cuatro en la parte de adelante simplemente voy a hacer una cadenita para ya cortar el hilo y rematar la flor queda de esta manera la puedes dejar así simplemente escondes las hebritas queda muy muy bonita de esta forma vamos a hacerle un aplique en la parte del centro yo utilicé otro color de hilo en este caso rosado y vamos a comenzar de la misma forma con un anillo mágico para hacer esta parte del centro que repito es opcional entonces comenzamos con un anillo mágico dentro de este anillo mágico vamos a realizar puntos bajos pero no van a ser los puntos bajos normales sino que van a ser puntos bajos sin terminar enlazamos traemos enlazamos nuevamente y pasamos por la primera lazada que se ve allí y dejamos suspendido ahí ya llevamos dos puntos vamos a hacerlo nuevamente enlazamos traemos enlazamos y traemos por la primera hebra vamos a realizar esto mismo hasta que tengamos en total en la aguja 12 puntos es decir vamos a repetirlo 12 veces picamos traemos enlazamos y pasamos por la primera hebra que vemos allí dentro de la aguja esto hasta que tengamos 12 puntos ya teniendo mis 12 puntos ajusto el anillo mágico y con mucho cuidado voy a sacar la aguja para dejar estos aritos como allí pendientes le doy la vuelta y retomo donde estaba tejiendo para poder cerrar esta hilera y que no se me vayan a desbaratar con mucho cuidado traigo el primer arito que tenía en la vuelta y lo paso a través del último como para ajustar con mucho cuidado puedo ajustar un poco cada uno de estos aritos la idea es que se vean así abierticos y listo ahí ya está como este que tengo acá bueno no queda sino cortar la hebra pasarlo por el lado de atrás para que lo puedas ajustar muy bien se puede hacer un nudito entre las dos hebritas para que no se vaya a zafar y luego de esto simplemente lo colocamos en la mitad de la flor también anudado o cosido como sea tu preferencia esto es todo por el momento espero te haya gustado este tutorial estas flores me parece una flor muy bonita que puedes usarlo como aplique en cualquier artículo puedes usarlo como apliques de cojines, como apliques incluso en colchas, incluso en un gorro de una niña bueno hay muchas opciones espero te haya gustado, que compartas el video y que me regales un like hasta una próxima oportunidad gracias